Hola crack! Bienvenidos a otro video y esto lo estoy haciendo antes de mostrarles este video y antes de empezar quiero que vean este video este señor que ven aca le esta preguntando a la gente en un shopping cuanto es 999 más 1 y yo veo el 9100 miren lo que responde esta gente lo importante es el chico este chico es el chico ¿seguro? si claro un 999 después aparece 3 veces entra la segunda vez ¿cuándo? ¿cuándo? ¿1999? ¿1999? ¿1999? ¿1999? ¿1999? se los ha vencido? ¿1999? ¿1999? ¿1999? ¿1999? ¿1999? Hoy estamos saliendo con mi papá y nos estamos yendo a la cancha de River a ver River Limpos. Voy a saltar y cuando salte voy a aparecer en el auto. Llegamos al auto, ahora sí vamos a la cancha. Bueno cracks, acabamos de ayudar a Núñez y acabamos de bajar de la ruta y estamos buscando un lugar. Hago así, es que me encanta hacer esta magia y aparecemos al lado de la cancha de River. No, aparecemos caminando en la calle, yendo para la cancha de River. ¡Ahí está el estadio monumental! ¡Por fin llegamos! Es más grande que mi abuela. ¿Qué? ¿Querés comerte un panchito acá afuera? No, después de... Dale, después. Pero dijimos que íbamos a comer un sándwich después del partido. ¡Ah, es verdad! Bueno, dale, después del partido. El estadio monumental. Ahora, vamos a ello. Llegamos, Pepi. Llegamos. Llegamos, Pepi. Llegamos. ¿Qué? Cancha de River, una pasada. Una pasada. Voy a tomar los goles. En el centro hay alguien con una remera gris. Y hay más atrás. Ahí está. Me están dando las formaciones. La violencia es... Tres goles. ¡Esto es grasa, lo querí que ven caneño. ¡Tres goles! ¡Vamos! ¡No lo ríes! ¡Vamos! ¡Nos lo ríes! ¡Nos lo ríes! ¡Nos lo ríes! ¡MISTI! 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 ¡Aquí! ¡Gordes!